Yo tengo todas las visiones nuevas, está bien. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos los vamos a ir cantando, hace ratito les estábamos platicando del disco número 24, ahora en enero, en enero está en otro, otro tema que por ahí les vamos a presentar en cualquier momento, en las redes sociales, por favorito, Kiki Morales. A todos los sánchez, la gente de ahorita, saluditos a todos ellos, a los guachis de costeños también, saluditos, a todos los guachis de costeños, saluditos viejo, bienvenidos a esta noche de fiesta. Vamos a cantar las canciones, esta canción escribió Cuauhtemo González, se llama Le está llorando mi corazón chiquitito. 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 Y hoy es fecha en mi necesidad Y me dio por algo más Y me duele que otros pasos Y me dio sufrido a mi amor La delusión que me dominó Y me dio sufrido a mi Dios Y me dio sufrido a mi amor Está llorando mi corazón Para arrepentir mi impresión Lo supe valorar este amor El cuerpo y alma Se me entregó Este es mi corazón, qué buenas las canciones Vamos a comenzar a hablar a los señores amigos del restaurante mexicano Que les comunica que el día de mañana la entrada es gratis Para grandes y para chicos por el día de reyes Saluditos a los buenos amigos del mexicano El restaurante mexicano Que les comunica que la entrada es gratis Para grandes y para chiquitos Por ser día de reyes Con cartitas y palabras Friendo el pecho Con cartitas y palabras Se enamoradas Se enamora la mujer Y ya cuando se ven perdidas Nos echarán a por ser Gloria Le dio una carta Gratando Me dio un vida Y pensaba De esta criatura Que yo le había de rolar ¡Gracias! Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.